¿Qué es la Consejalía de Mantenimiento de Ciudad? En la Consejalía de Mantenimiento de Ciudad queremos comunicar los trabajos de mantenimiento integral que se están realizando en todos los centros educativos para el inicio del curso. Trabajos que están siendo realizados por la Brigada de Parques y Jardines y Obras del Ayuntamiento. Concretamente la Brigada de Parques está realizando trabajos de poda, resubida de arbolado, es limpieza de malezas, desbroces, segado de césped donde lo hay y mantenimiento y acondicionamiento de huertos en aquellos centros que disponen de ellos. Y por parte de la Brigada de Obras se han realizado y se están realizando trabajos de fontanería, electricidad, carpintería, albañilería, también se están colocando pizarras y cambiando de sitio mobiliario en los centros que los directores lo están solicitando. A fecha de hoy, y ya tenemos algunos centros terminados, concretamente tenemos el centro, el colegio Jesús Navarro, donde se ha actuado con el plan edificante, se han realizado trabajos de pintura y trabajos de poda, resubido de arbolado y limpieza de malezas. En el Alfonso X también se ha actuado con el plan edificante y se han realizado trabajos de pintura y la Brigada de Parque y Jardines en esta semana actuará en el tema de jardín, sea de arbolado, césped y demás. Gómez Navarro también se ha actuado con el plan edificante, con el cambio de caldera, se han realizado trabajos por parte de la Brigada de Obras de carpintería, de pintura y por parte de la Brigada de Parque y Jardines de resubida de arbolado y poda. También se está realizando en estos momentos por parte de la Brigada de Obras en el Sánchez de Albornoz, trabajos de fontanería y electricidad, y ahí también se actuó con el plan edificante en el cambio o sustitución de la caldera. Y en breve, en terminar el centro donde van a entrar ahora la Brigada de Parque y Jardines, actuará también con la poda. También se ha realizado en el Jorge Juan, está la Brigada de Parque y Jardines finalizando sus tareas y en obras ya finalizadas, donde se han realizado trabajos de carpintería, electricidad y fontanería. Ramona Simón, el Conservatorio de Danza Carmen Valero y Conservatorio Mestre Gómez están pendientes donde, conforme terminen, empezarán a actuar en esta semana. Todo esto son peticiones que solicitan los directores de los centros una vez finalizan el curso con las incidencias que se han visto o han producido y se actúa sobre todo a mitad del mes de julio y todo el mes de agosto, las brigadas están centradas en estos centros. No solamente estas brigadas se centran en estas fechas, sino que durante todo el año se están atendiendo sugerencias o incidencias que suelen pasar en los centros y actuando constantemente en ellos. Todo porque los niños acudan a los centros en las mejores condiciones. ¿Las obras de los plan edificantes han comentado? ¿Van a estar acabadas para el inicio del curso escolar? Las obras, el plan edificante, las del cambio de calderas del Sánchez Alborno y Gómez Navarro están finalizadas. Jorge Juan está prácticamente finalizado. El que tardará un poco más es en el Alfonso X. El Alfonso X quedan un par de semanas aún para finalizar.